Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros una información maravillosa. En este caso sería para preparaos, si necesitáis en alguna área de vuestra vida un mentor espiritual, lo que podéis hacer, el código que vais a utilizar. En este caso sería el código sagrado 2008 para que el universo os asigne un mentor espiritual. Lo podéis hacer a diario, hermanos y hermanas, hasta que se manifieste un mentor que sea lo más afín posible a vuestra personalidad. Por ejemplo, lo podéis hacer mediante un breve escrito, en un papelito, y en la copa de los miércoles de Oas y Bet podéis escribir lo siguiente. Amado ser de luz, amado Jesús de la Divina Misericordia, dirijo esta plegaria, esta petición al planeta Oas y Bet, el planeta de la Divina Misericordia, a través de la copa de los miércoles, para que se me asigne un mentor espiritual en el área X, la que vosotros deseáis, a lo mejor en el área de la comunicación y la de la economía. Un mentor que os inspirará, os abrirá puertas, os dirigirá. Mucha gente sé, especialmente la más joven, que no saben cuál será la rama más adecuada para seguir en su día a día. Para lo que mejor ellos están orientados, también podéis pedir orientación, en este caso, a través de este mismo código sagrado 2008. Por ejemplo, un supuesto, un joven o una joven que comienza, que va a escoger una carrera universitaria o que va a hacer algo importante en su vida, una elección, vamos a decir, importante, pues puede ponerse el manual de los seres de luz, para que le den una pista, o varias pistas, para poder saber qué hacer o cómo dirigir su vida de la forma más óptima. Mi consejo sería el siguiente, es muy parecido al que os he comentado anteriormente, hacéis el código sagrado 2008 y que os pedís un mentor que os inspire para qué área podréis estar más preparados. O incluso, si puede ser que os inspiren, ¿cuál es vuestra misión de vida? Importantísimo. Esto ya hace falta un poquito más de méritos para que os lo revelase en lo de la misión de vida. A mí me costó un poquito, por eso os prevengo, hermanos y hermanas. Pero a través del código sagrado 2008 y con las peticiones mediante la copa de OASIBED, podéis recibir una información muy valiosa. A través del día a día, a través de los sueños, nada más que os despertéis y habéis tenido un sueño, tenéis justo al lado, en la mesita de noche, papel y pluma para escribir rápidamente los sueños que a buen seguro serán mensajes que os transmiten los seres de luz. Insistid que tendréis éxito, hermanos y hermanas. Os lo digo de verdad, porque este que está aquí comenzó así, con los códigos sagrados numéricos, hasta que un buen día recibí la inspiración suficiente como para poder enfrentarme a una cámara y poder transmitir estas maravillas extraordinarias como son los códigos sagrados numéricos. ¿Qué sucede? Que una vez que lo hayáis conseguido, no solamente esto va a ser para vosotros y vosotras, o vuestro círculo inmediato, vuestra familia, vuestros amigos amados, no. Tendréis que preparaos lo suficiente para poder ofrecer estas maravillas al mundo. No todo el mundo está preparado o preparada, ya lo sabemos, pero habrá mucha gente que sí. Entonces, ahí estaréis vosotros y vosotras para inspirar a estas almas que necesitarán de vuestra información. Por eso, hermanos y hermanas, os insto a preparaos para que estas maravillas no sólo se queden en vosotros y vosotras, porque la divina misericordia exige que quien la recibe la tiene también que ofrecer a los demás. Ese sería el misterio de la divina misericordia, que no nos podemos guardar estos tesoros para nosotros y nosotras. Los tenemos que propagar. Ok, hermanos y hermanas, de esta forma nos aseguraremos el patrocinio de los seres de luz, la protección divina y, por supuesto, vibrar en quinta dimensión siempre que nos sea posible. Os envío un beso de luz y que mi dicha es plena el poder compartir con vosotros estas maravillas que nos han venido de mano de la divina misericordia para estos finales tiempos.